Se vinieron a Córdoba especialmente. ¿Te trajeron la chica? No, vinimos los tres, los bancamos muchísimo. ¿Pero vos querías venir o dijeron...? Queríamos venir, queríamos venir los tres. ¿Y vos, Luis Miguel, te gusta? Sí. ¿La ves alguna canción? Muchas, muchas. Muchas sabe. La familia entera viniendo a ver a Luis Miguel desde Buenos Aires. Gracias. ¿Chica, de dónde vienes? De Corral de Gustos. De Corral de Gustos. De Corral de Gustos. ¿Y Luis Miguel qué significa? Y hace muchos años que los venimos siguiendo. Sí, buenísimo. Desde que tiene 12 años. ¿Desde que tiene...? 12 años. ¿Y vos no habías nacido? Cuando Luis Miguel tenía 12 años, vos no habías nacido. ¿Cómo no voy a haber nacido? Y tenés 30 y pico. Sí, eso es lo que vos decís. Bueno, disfruten, chicas. Sí, están felices. Y te digo, son todas fanáticas, pero estas son las últimas que van entrando. ¿De dónde venís? Soy de Córdoba. De Córdoba. En realidad, de la provincia de Santa Cruz, pero estoy instalada acá hace muchísimo. ¿Y viniste sola? Sí, me dejaron sola mis hijos porque mañana es mi cumpleaños, así que dijeron, arre la mami. ¿Vas a festejar con Luis Miguel? Feliz de la vida, apasionada. Bueno, 32. Soy un capo adivinando edades. 58. No, te di 32. No, 58. Soy un burro en todo. Soy espléndida. El frío del sur me hizo bárbaro. Estás espléndida. Sí, mirá. Chao, bombón. A ver, venga. Tú, ¿qué dices? ¿De dónde vienes? San Miguel de Tucumán. De San Miguel de Tucumán. ¿Ves lo que te digo? A ver, ¿la cantamos? Esta es la C. A ver. La incondí. Pará, escuchen. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué día llegaron? ¿Qué día llegaron? El domingo. El domingo. Sí, de trabajar ni hablar, ¿no? No. Licencia. 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 Licencia por enfermedad porque te está viendo tu jefe ahora. No. Besos, jefe. Besos para mi jefe. Bueno, disfruten de Tucumán. Es impresionante. Vengan. Chicas. ¿Ves a las nueve empiezan a recitar? De la... A las nueve en punto. Bueno, a las nueve. Es el Charlie García de la música latina, ¿viste? Luis Mil. Yo creo que a las nueve, pero... ¿De dónde vienen? De La Rioja. De La Rioja. Bueno, ¿a cuándo llegaron? Hoy, hace un rato. Ahora, así el país no sale adelante. No trabaja nadie acá. Un mostita, un mostita. Bueno, disfruten. ¿De dónde vienen ustedes? De Catamarca. De Catamarca. No, no, no. Perdón. Charata. De Chaco. Charata. De Chaco. Mirá, Chaco, Catamarca, Tucumán. San Juan. De San Juan. Es impresionante. Impresionante. Bueno. Es impresionante.